El hobby no puede hacer plata, o sea que la gente tiene que tener actividades que no dan plata, de hecho, que pierdan. De hecho, los hobbies, los hobbies, famosamente antes eran como que, coño, ahí está tu papá gastando plata armando barquitos. Muy bien. Eso está muy bien, ¿por qué? Porque primero, uno lo está haciendo por divertirse, y segundo... Por no escuchar a la familia. El superincreíble podcast de Nanutria, el superincreíble podcast de Nanutria, el superincreíble podcast de Nanutria, el superincreíble podcast de Nanutria. Y empezó... Y damos inicio a un nuevo episodio, el superincreíble podcast de Nanutria Voladores, sus amigos espaciales, parte 2. ¿Cómo andan, muchachos? Espero que estén todos muy bien. ¿Cómo está el señor Sebastián Gutiérrez? Excelente, quedaría poco. Pero no sé si hay una palabra que es superexcelente. Excelentísimo. Ya suena a dictador. Pero bueno, el excelentísimo. Sería bueno. Si yo fuese dictador, quisiera... No, prefiero su excelencia. Ah, su excelencia, claro. Excel... No, yo creo... Porque su excelencia es como más de abajo, como del aje de la plebe, se referiría a usted. Yo creo que mejor que excelente es perfecto. Perfecto, ok. Porque excelente hay aún mejor. Perfecto no hay mejor. Es perfecto. Sí, ya después de perfecto... Que me digan perfecto. Increíble. Sí, perfectísimo. Ya me están jalando olas. Yo llegué a conocer el papá de un amigo. Ese era el nombre. Perfecto. No, bueno. Está bien. El ego del papá no es que fue muy buen polvo. Dice, no, este niño de verdad lo hice muy bien. Fue perfecto. El nombre era perfecto. Perfecto. Y que después el segundo nombre se pone complicado. Perfecto José ya dijo... No me acuerdo el segundo nombre. Sería bueno, perfecto mediocre, que es el segundo. Entonces, según sea el regaño, ¿le dicen por el primero o por el segundo nombre? Claro, no. Y cuando ya son los dos nombres es que... Perfecto mediocre no es muy feo. Perfecto mediocre es muy feo. El perfecto mediocre es muy feo. Pero estamos bastante perfectos. Está bastante muy bien. Si quieren mejorar su día, no sé si alcanzar la perfección, pero mejorar su día en la música, pueden venir a Nempla, que es donde grabamos esto, muchachos, que es un bar, escuela de música, un bar donde usted oye música, un bar donde usted puede tocar música y al mismo tiempo una escuela donde usted puede aprender música, puede grabar música o puede simplemente alquilar las salas para ensayar su música. Ok, ok. Y si quieren aprender inglés, se pueden meter en arroba blue guión bajo inglés, blue como pequeño, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Ese no incluye bar. No incluye bar, pero usted puede ver las clases mientras bebe. Eso sí, no le aseguro que sea la mejor forma de recibir las clases, pero está en su derecho. Exactamente. Está en su derecho de beber mientras ve la clase, porque usted igual está pagando a Blue English, pero si luego se emborracha y se vomita encima del teclado, eso no es culpa del maestro. Ok, ok, ok. Pero sí puede. Está muy bien. Pero dije esto de la música y me gusta mucho porque quería hablar de algo que leí, que de hecho en el episodio anterior lo dejé en el aire y se me olvidó. Ok. Lo que hablamos de los hobbies. Ok, ok. Usted me decía que hacer el hobby, que lo mejor es hacer un hobby, trabajo. Que hacer el hobby es una buena manera de decir hacer el amor. Hagamos el hobby. Ok, coño, no me gusta. ¿No? Porque yo quiero que me tomen en serio. Claro, tiempo completo. Exacto, no me gusta que me hagan el hobby. No para los sábados en la tarde nada más. Ok, ok. A mí no me esté haciendo el hobby. A mí quiero que me haga el máster. Pero no hobby. No, porque sabe que existe en la... Lo tengo yo, lo tenemos todos, la ilusión de que yo quisiera que mi hobby fuese mi trabajo. Transformar mi hobby en trabajo, ¿no? Muy bien. Que ese sería el sueño de todos, ¿no? Sí. Y yo leí algo que me impresionó. Que ojo que, muchachos, ahora no solo estoy leyendo tweets, ahora le estoy dando click a los links. No, pero... ¿Esa es la madurez? Eso ya es ser adulto. Ojo, pero me está ocurriendo en muchos medios. Me ocurre en el país, me ocurre en el New York Times, que entonces ahora me pide una suscripción. Exactamente. Y yo digo, no, este podcast no va porque no me va a suscribir. Me he visto en la tentación de pagar la suscripción del país. Ok, ok. El país de España. Me he visto en la tentación. Aún no lo he hecho. Es buena. La del New York Times es buena suscripción. Pero es que no he caído en... Debe ser porque es inglés y me llama fastidio. Claro, pero te sientes más fancy. Así no entiendas nada, lo abres en el metro, abres el New York Times. Sí, pero a mí me da un poco de miedo porque a lo mejor tengo que contratar Blue English mejor, porque aunque yo entiendo inglés, me da mucho miedo que yo... Como los artículos en inglés están escritos de una forma densa y periodística, me da miedo que en el parafraseo yo entienda las cosas como no es. Claro, y después tú estás diciendo por ahí como que, ¿sabes que leí en el New York Times? Y la gente como que... Eso no lo dijeron en el New York Times. En cambio, en el español puedo comprender más, puedo parafrasear mejor manteniendo el sentido. Muy bien. No, no, no. De eso se trata. Al final la lectura. Exactamente. De la comprensión. No es lo que usted lea, sino lo que usted pueda comprender de lo que lee. Exactamente. Eso se diferencia entre saber leer y saber leer. Exactamente. Son dos saberes leer distintos. Suena tonto, pero ustedes entendieron. Si saben leer. Exactamente. Y leer entre líneas es otra habilidad, ¿no? Totalmente. Es el verdadero sexto sentido. Este... Ajá. A los hobbies. Lo que le dije de los hobbies. Lo que leí fue de lo peligroso culturalmente que se refiere a transformar su hobby en trabajo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque dice que como nuestro sueño es transformar el hobby en trabajo, cuando usted lo hace, uno se queda sin hobby. Entonces ya todo lo que uno hace se convirtió en trabajo y ya uno no sabe separar el trabajo de la distracción y eso está siendo un problema en el día a día. ¿Sabe con qué lo leí en el artículo? Ok. Con el mundo de los influencers y el mundo de los streamers. Porque ahora le quieren vender a usted las redes sociales que usted se puede ir de viaje, ¿no? Pero ¿qué tal si usted se va de viaje y es videoblogger? Entonces se va de viaje, lo graba todo, lo sube todo, la gente lo admira y usted se puede seguir yendo de viaje, pero ya es un trabajo. Exacto. Entonces usted no se está yendo de vacaciones, se está yendo a trabajar. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer después cuando te quieras distraer? ¿Y por qué no lo sube a las redes? Entonces, ¿sabe qué? Me gusta cocinar, pero entonces si hago unos blogs de cocina, lo está transformando en trabajo, entonces no se está distrayendo, sino lo que está es trabajando más. Claro, porque sientes que todo es pérdida de contenido, lo que significa pérdida de plata. Exactamente. Entonces, claro, eres un chef y eres influencer de cocina y un día estás cocinando en tu casa y dices, ¿por qué no prendo la cámara? Ajá. Y claro, porque esto es contenido. Exactamente. Creo que ahorita lo que llaman lifestyle, como hay mucho influencer de lifestyle, que es como mostrar su día a día y tal, se crea la falsa creencia, porque es falsa, de que usted puede vivir su día al máximo sin trabajar. Esto es lo falso, mostrándolo en las redes y eso le da dinero. Ajá. Pero usted para mostrar algo en las redes que se vea bien, tiene que grabarlo bien, editarlo bien, a veces publicarlo en las horas que son, ahora ponerle subtítulos, lo que es. Entonces, usted está trabajando. Eso es un trabajo. Correcto. Entonces, ya no se está dando tiempo a algo que nos había costado recuperar como humanidad, que es el ocio. Ok. Habla mucho de los streamers, que los streamers tienen que estar transmitiendo en vivo durante horas, entonces ellos tienen que llenar eso con contenido. Ahora todo es un contenido. Y si usted ve todo como contenido, es una posibilidad de sacarle dinero. Y si usted ve algo como una posibilidad de sacarle dinero, es un trabajo. Claro. Entonces, ahora lo que nos intentaron vender es que ahora usted tiene, ¿qué hace durmiendo y no está haciendo contenido de dormir? Eso es plata. Claro, claro. Es que a partir del momento en que, si eso es plata, tiene que hacerlo, porque si hay algo que nos ha enseñado la vida es que no ganar plata está mal. Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde iba lo que leí? Cuando yo se los planté, es una locura. Ok, ok. Tenemos que hacer cosas que no den plata intencionalmente. O sea, hay que volver a la base de hacer cosas sin que dé plata. ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad, todo esto es porque estamos persiguiendo plata, me están viendo menos, menos contenido. Ay, yo no voy a hacer menos. Entonces, hay que volver a buscar actividades que le pregunten, ¿y usted con qué finalidad hace eso? Ninguna. O sea, si a usted le gusta, si usted empezó a hacer divertido, agarrar un palo y pullar el piso, que de niño era una gran actividad. No sé si usted alguna vez la hicieron de niño. ¿Pullar el piso? Con un palo de niño, yo podía pasar horas. Sí, bueno, un poco destructivo, pero lo entiendo. No, porque es piso. Sí. ¿Se movía ahí el piso? Entonces, ¿qué es lo que nos dirían ahorita? Nos dirían, si usted raspa el piso y está abriendo hueco, usted está arando. Ok. Porque de una vez, no tira semillas, lo vuelve a tapar, le riega y está haciendo un cultivo. No, esa no es mi finalidad. Yo no quiero hacer un cultivo. Si quise, usted puede... No, y le pueden agregar, y aparte se graba, porque va a haber gente que lo va a ver en TikTok. Si usted quiere hacer un cultivo por dinero, si usted quiere tener un vivero, lo puede hacer sin problema. Pero si usted quiere tener una orquídea, porque simplemente le gustan las orquídeas y quiere tener una orquídea en la casa y se distrae y se relaja, lo que están recomendando ahora es, de hecho, no hacer contenido de la orquídea. Claro. No, y me imagino eso, como volverse experto en un tema, pero sin la más mínima necesidad de explotarlo por afuera. De hecho, ni siquiera hay que volverse experto. Es ocio. O sea, si a usted le gusta... ¿Qué le digo? Jugar. Ok. A usted le gusta jugar League of Legends. Claro. Voy a dar ese ejemplo. Lo que ahorita nos incitarían es, a usted le gusta jugar League of Legends, porque no se transforma en un jugador profesional de League of Legends, y va a ligas profesionales y está trabajando o streamea League of Legends. Claro. No. A usted se lo... Bueno, usted es un jugador de League of Legends reconocido en su entorno. No, soy malo. Soy malo. No, pero se sabe que a usted le gusta jugar League of Legends. Sí. Y seguramente, ¿cuántas veces le han dicho por qué no lo streamea? Trillones. Trillones. Y en algún momento lo semiconsideraste. Lo semiconsideré y luego me di cuenta que dejaba de ser divertido, porque era trabajo. Claro. Ya yo estaba pensando, ajá, ¿qué digo divertido para que esta gente se entretenga? Y no, yo quería entretenerme yo. Claro. Entonces, se está creando como una especie de culpa a hacer cosas que no terminen siendo contenido. Sí. ¿Y qué sucede con esa culpa? Genera estrés y genera ansiedad y termina uno con urticaria a los 28 años. No, el tema de la culpa del ocio, yo lo siento muy fuerte y cada vez más grave en personas de mi entorno. Claro. O sea, por ejemplo, mi hermana. Bueno, mi novia también. Hay un día que ella como que no tenía nada que hacer y se puso a ver series. Y al rato me dijo como que, perdón, tengo que hacer algo. Y fue como que, pero ¿tienes algo que hacer? No sé. No sé, pero tengo toda la tarde viendo series. Y es como que, pero vea su serie. Exactamente, exactamente. Y es, claro, pero es un pensamiento de culpa. ¿Por qué estoy viendo esta serie si no lo estoy compartiendo en la realidad? No, de hecho. O sea, o podría estar haciendo algo, pero lo peor es que es como que, ajá, ¿qué? No sé. Pero hacer nada me da culpa. Que, ojo, la culpa viene de mi crianza que yo siempre se le que yo quiero a mi mamá decírselo alguna vez. Que uno decía, mamá, estoy aburrido. Bueno, barra. Y que no quiero barrer. Eso me va a aburrir más. O sea, si yo quisiera barrer, estaría barriendo. Fue exactamente esa misma línea editorial educativa. Fue como que, o sea, si no le gusta estar aburrido, hay demasiadas cosas que hacer. Hay goteras en la casa. Exactamente. Y decir, no, hombre, yo no quiero reparar. Ojo, si su hobby es barrer, barra. Claro, totalmente válido. Pero, como que lo que le dije es increíble porque le estamos agregando presión a las cosas que en teoría usted debería hacer para no tener presión. O sea, porque tradicionalmente los hobbies, cuando no es una actividad profesional, por eso es que es un hobby, usted lo hace relajado y lo disfruta porque no tiene que responder ante algo. Es un hobby. Claro. O sea, si usted juega fútbol de hobby y falla un gol o falló, o sea, no... Lo falló es un hobby. Escuchen, amigos, que van a las picaditas, a las caimaneras los fines de semana, que a veces pareciera que les fueran a entregar contratos. Exactamente. Entonces, le estamos agregando estrés a las cosas que se deberían hacer para lo opuesto. Totalmente. Ese es el punto en general. Entonces, ¿qué nos invitan aquí? El artículo se llamaba ¿Por qué ya los hobbies ya no son hobbies? No, está muy bien. Sí, porque, de hecho, por ejemplo, su hobby es ver películas. Entonces, está esta página donde usted hace rate de películas. Exactamente. Entonces, ahora, si usted va a hacer los ratings de películas... Entonces, puede ser un curador. No lo habías pensado y uno como que no. Entonces, después la gente dice, claro, entonces ahora voy a ver películas para ser el mejor crítico y escribir todas mis mejores críticas y que luego yo pueda vivir de ser crítico. Eso es buenísimo. Pero si usted logra vivir de ser crítico, necesita buscarse ahora otro hobby. Exactamente. Porque ya su hobby es su trabajo. Exactamente. Que le puede ocurrir que si le ocurre a un chef, yo hablo con muchos chefs y me dicen, que uno siempre le dice, o sea, que la cena es en su casa, debe ser increíble. Y me dicen, no, marico, yo cuando llego a la casa, no quiero entrar a la cocina nunca, claro, porque él está todo el día en la cocina trabajando. Lo que menos quiere llegar a la casa es a cocinar. Totalmente. El chef que hace, lo que hacen los chefs, que es que se meten perico y hacen otras actividades. Las cosas de chef normales. Lo normal, así, exacto. Andar en la autopista en un Corsa a 150 kilómetros por hora. Entonces, me pareció interesantísimo porque yo he sentido esa presión. Yo he estado de vacaciones y digo, ¿será que yo debo estar grabando todo esto? Y después lo edito y lo subo para que esto me genere algo. Claro. O sea, pero siento la culpa o de repente estoy jugando y me dicen, pero ¿usted por qué no transmite eso? Y digo, ¿será que yo voy a estar transmitiendo eso a ver si la pego y ahora transmito los juegos o qué? Claro, pero entonces después ya no vas a tener... Si tú llegas a hacer eso, tú te vas a volver oficialmente una persona que no va a tener tiempo libre nunca en la vida. Exactamente. Que es ahora, nos vendieron como que monetizar el tiempo libre es lo mejor que se puede. Pero si ustedes... Miren esta frase tan increíble de marketing. Monetizar el tiempo libre es simplemente no dejar de trabajar. O sea, es la misma frase... Es quitarle lo libre al tiempo. Exacto. Ya suena más poético. O sea, monetizar el tiempo libre es trabajar siempre. O sea, son las dos mismas frases, pero dichas más lindos. Claro, más poéticos. Que de hecho, esa presión existe hasta más. Le doy un ejemplo. En Estados Unidos la llegué a ver. Que a mí me parece... Yo odio que paguen por hora. Ok. Odio las horas hombre porque es una forma de hacer en número el tiempo. Exacto. Entonces, en Estados Unidos a usted le pagan por hora, ¿no? Y están todas estas aplicaciones estilo Uber Talk que también la pagan por viajes. Entonces, ya la gente sabe. Cualquier hora que yo pierda, no la estoy disfrutando en tiempo libre y no, sino estoy dejando de ganar plata. Exactamente. Entonces, ya, si usted está tranquilo así en la casa, una hora, dicen, yo acabo de perder 25 dólares. Sí. Entonces, lo que voy a hacer, agarro Uber tal y hago Uber una hora y estoy haciendo más plata. Claro, usted dice, esta siesta me costó 100 dólares. Exactamente. Entonces, ojo, eso está buenísimo si usted, porque eso lo leí en el artículo, eso está buenísimo si usted tiene una meta. Si usted dice, ok, quiero remodelar la casa o quiero una casa, ¿no? Entonces, usted dice, perfecto, yo quiero una casa, tengo que trabajar más para llegar a esa meta. Pero usted lo está planteando desde el punto de vista que tiene que trabajar más. O sea, lo está viendo como un sacrificio que tiene que hacer para lograr algo. Ok. Pero, si usted lo ve como, sabe que estoy mucho tiempo libre. Voy a dejar de estar libre para hacer más plata. O sea, este es el punto. Su hobby no puede ser hacer plata porque es trabajo. No, no, no. De eso no queda duda. Ese es el resumen. El hobby no puede hacer plata. O sea, que la gente tiene que tener actividades que no dan plata. De hecho, que pierdan. De hecho, los hobbies, los hobbies famosamente antes eran como que, coño, ahí está tu papá gastando plata armando barquitos. Muy bien. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque primero, uno lo está haciendo por divertirse y segundo... Por no escuchar a la familia. Y al mismo tiempo, que ojo, es un hobby. Ojo, ojo, ojo. Es un gran hobby. Alejarse de los demás un rato. Sí, sí, no, totalmente. Y además, mire esto que dice el artículo que es clave. Además, ¿no? Mire de la forma en la que uno lo ve. Ahí está su papá gastando plata en esa mierda que lo entretiene. ¿Usted para qué trabaja? ¿Para hacer plata? ¿Para luego con esa plata tener una vida más digna? Sí. Y si usted está gastando esa plata en una actividad que a usted le gusta y lo entretiene, para eso no es que uno trabaja. Sí, exactamente. ¿Ahí está? Sí, 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 sí. Entonces, pádel. Compre esa raqueta de pádel. No, no, no. Totalmente. Compre esa raqueta. No todo puede ser una inversión. A mí me gusta cuando tengo amigos que de pronto le agarran, exacto, como una afición por algo y se van con todo. Tengo un amigo que de pronto le empezó a montar bicicleta y dijo, ¿sabes qué? Tiene un año y no jodas. Parece Lance Armstrong con todos los equipos, todo, todo, hasta los esteroides. Bueno, y se los digo porque, por suerte, por los esteroides, el cáncer de testículo, todo, todo. Por eso no meto las manos en el fuego, pero seguro le dio con todo. No, pero es eso, se compró todo y uno dice, qué ridículo si lo hace. Entonces, pá, o sea, yo veo la que es alrededor de él. Es como que, verga, qué ridículo. Toda esa plata que gasta y lo que hace es montar bicicleta y cuando sale el trabajo. Bueno, ahí usted sabe, mire esto. Esa es una clave. Si usted ve que sus amigos lo están criticando mucho por ridículo, es que lo está haciendo bien porque usted dice esta gente lo que está es envidiosa, que me está viendo más alegre. Si no lo critico, y no lo critico, siga dándole a su bicicleta todas las horas después de la oficina que quiera. Debo decir algo. Yo tengo un amigo que hasta yo le decía, yo le invitaba a algo. Me decía, no, es que estoy trabajando. Puro trabajo. Y le decía, pero marico, usted qué está haciendo, está manteniendo una familia que nunca me dijo en Europa del Este. Agarró, empezó a ser runner. Empezó a correr. Como siempre, ¿qué se hace entre nuestros amigos? Nos burlamos de los demás. Claro. Ay, este se metió a runner, de verdad, que qué mierda. Se metió a runner, se metió a runner. Lleva ya como un año. Ya va a maratones, todo, todo. Pero cuando él habla de eso, ahora está tan, tan alegre que me da, ahora me da envidia. Claro, no, muy bien. Y ya como que se compró los zapatos. El otro día me estaba explicando que yo no le creí. Me estaba explicando que él tiene unos zapatos para correr 5K. Ahora necesita los zapatos de los 10K. Yo dije... No, ahí sí ya hay algo del mercadeo que está ahí. Por eso, pero si él está alegre y se trabaja y se va a saludar. Pero yo en mi punto dije, yo no creo que haya unos zapatos para 10K, pero ok. Ok, si eso es lo que quiere, que lo haga. Pero usted, cuando alguien con un hobby lo está disfrutando y usted dice, ah, pero usted qué está haciendo con correr, levantarse a las 5 de la mañana. Eso es tiempo de él y si la estaba pasando bien. Sí, 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 sí. No, ya para mí es... Tiene primero ese blindaje de crítica, el de que sí es feliz. Y el segundo, que cuando la gente tiene esos hobbies que son físicamente positivos para como su salud. Claro. Hay que ser muy hijo de puta para decirle que hay que perder tiempo. Y como que claro, pero cuando él viva 80 y tú te mueras mañana. Al mismo tiempo, si un hobby no es físico, ya es bueno para la salud por la mental, porque usted está relajando. Claro, claro. O sea, un ejemplo, si su hobby es jugar dominó los jueves en la noche con sus amigos, perfecto. Sí. Ese es su hobby. Lo debería mantener, lo debería fomentar, lo debería... ¿Sigurando por qué? Porque ahí, bueno, el dominó realmente sí se pone más emocionante si usted le tira una platica. No, claro, no, no. Se pone emocionante. Si usted le tira una platica como para que... ¡Cónchale! No, no, no. Es que cualquier actividad lícita... Ajá. Porque también es como que, mira, mi hobby es la trata de blanca. Entonces no me puedo meter por eso porque no estoy... No, eso es mentira. Porque la trata de blanca involucra dinero, no puede ser hobby. Claro. Ahí es trabajo. Y usted le dice, no sea mentiroso, esto es trabajo. Claro, por eso es que también tienen que tener cuidado con lo que dicen que es hobby y que no es hobby. Mi hobby es vender drogas. Está vendiendo, no es hobby. No, exacto. Ahora, mi hobby es regalar drogas en la calle. Ah, bueno. Ok. Es un hobby. Lo podemos debatir. Oye, es un hobby. No es legal, pero es inmoral. Un poco, pero no importa. Pero es su hobby. Claro, claro. Si le quitas el dinero, fíjate que le resta bastante de inmoralidad. Claro, porque es que ya lo está haciendo por ocio. No, queda hasta filántropo. Claro, exacto. Sabe que allá en la plaza hay un tipo que regala pastillas. La gente, coño, mejor ver. Tendrá un motivo. Exacto. Por eso es que le digo, jo, y si usted... Nadar. Ok. Le gusta nadar. Paga. Y la gente dice, ah, pero ¿para qué está nadando después? Vio, coño, porque me relajo. Claro. ¿Y para qué quiere estar relajado? Bueno, para no estar escuchando a la gente como usted hablando pura mierda. Exactamente. Me meto en el agua. No oigo nadie. Si su hobby es escuchar música. Y usted se compró un tocadiscos. Y quiere sus vinilos. Y se sienta a escuchar su música. Y la gente dice, ¿para qué quiere un tocadiscos? Vio, coño, porque es mi maldito hobby. O sea, eso es lo otro importante. El hobby no tiene que gustarle a los demás. Bueno, a los demás que están involucrados en el hobby, sí. Sí, preferiblemente. Exactamente. Pero el hobby no tiene que gustarle a los que no lo practican. El hobby es de uno. El hobby en verdad sí es de uno. Sí, 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 sí. Eso no es discutible. Y creo que el tema de que sea en parte gasto de plata es bueno para reforzar la premisa de que tú no quieres sacarle provecho económico a esto. Exactamente, exactamente. Igual, si el hobby es gratis, tampoco es criticable. No, el hobby gratis es bueno, pero si usted ya está dispuesto en meterle plata al hobby, ya significa que usted, ya lo monetario en el hobby no existe, sino ya simplemente usted quiere el disfrute. Exactamente. Porque, ojo, aquí está otro punto que está muy interesante en el artículo, que hablaba de los trabajos, que como que la gente critica mucho trabajos que, imagínense, ser administrativo. Ok. Muy rara vez, a lo mejor si exista, no existe el niño que el sueño sea ser administrativo. No, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño Excel, el niño Excel. Debe haber unos que otros por ahí, pero no es lo común. Entonces, como que muchas veces se quiere aminorar o hacer sentir mal al que tiene un trabajo así porque usted no tiene el trabajo de su sueño o no hace lo que le gusta de trabajo. Pero aquí lo plantean de otra forma. Dice, si su hobby es escalar, a usted le gusta escalar, que es un hobby muy bueno. Yo he visto mucha gente que lo hace. Si su hobby es escalar y usted no quiere ser escalador profesional porque no pudo, o porque no quiere, o porque no encontró la herramienta, o por cualquier razón, pero le fascina escalar y su trabajo en el día ser administrativo, y ese trabajo le da para pagar sus cuentas y además escalar, está cumpliendo exactamente lo que usted quiere, que es escalar en su rato libre. Claro. Entonces, ese trabajo le está funcionando perfecto para lo que usted necesita. Sí, sí, sí. Pero como que quieren hacer sentir, ah, pero si usted lo que le gusta es escalar, ¿por qué no está trabajando de escalar? Coño, porque yo no quiero escalar de trabajo. Claro. Yo quiero escalar porque me gusta, porque lo disfruto. Entonces, yo trabajo en un trabajo para que me dé dinero. Claro. Y ese dinero me permita hacer lo que me gusta que es, escalar. Sí, es una buena premisa para lo que vendría siendo el trabajo convencional. Ahora, complicado para los que no tienen trabajo exactamente convencional. Bueno, a uno le pasa, este, un poquito a los comediantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en Venezuela, en Caracas, como diseñador, este, lo que me gustaba hacer los fines de semana era ir a shows de stand-up. Era, en cierta manera, mi hobby. Y, pues, ahora que hago stand-up, mi hobby no es ir a una oficina a diseñar. Exacto. Entonces, claro, tengo que buscar como otra área de interés. Pero no me encuentro. Ahora usted tiene Flight Simulator. Exactamente, exactamente. Y la gente se burla de mí. Y le digo, un piloto de avión, no de hobby, no tiene Flight Simulator. No, 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 no. Sí, ve, entonces, su hobby, y mucha gente le podría decir a usted, ah, pero, entonces, ¿por qué no estudio de piloto y tal, coño? Porque este es mi hobby, yo quiero ir de Seiza a Aeroparque en una avioneta sin el riesgo de matar a nadie. Que ya lo he hecho. ¿Por eso? No, 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 claro, claro, claro. Y hay pilotos que lo han visto a uno en el podcast mientras van piloteando. Claro. No, y, perdón, hay gente que se compra hasta la gorrita de piloto y todo el traje. O sea, ya es un asunto. No, claro, claro. Yo me he comprado mis manuales, mis cosas. Yo voy a decir, yo me burlo, pero lo apruebo. Es que esa es tu parte como del viejo, del Víctor construido. No, pero yo creo que jamás la voy a construir, porque la burla es mi hobby. Pero eso es muy gratis, no me gusta. Tienes que tener una que le hagan así que sacar un poquito más de plata. Mi hobby es burlarme de los hobbies de los demás. Eso es lo que yo disfruto. Pero al mismo tiempo me alegro que mis amigos estén muy contentos con su hobby y a mí me alegra burlarme de su hobby. Es una cadena de alegría. Es una cadena de alegría. Pero sí, sí, sí. Uno busca como... Y yo realmente, por ejemplo, el tema del Flight Simulator, con poca gente lo comparto, salvo que tenga el mismo interés. Y es algo que en verdad yo me disfruto bien solo yo en mi casa, leyendo, vaina, todo, sin joderle la vida a nadie. Y no está el estrés del dinero. Y no está el estrés del... Exacto. De ninguna manera quiero capitalizar eso. Por eso. Eso creo que es la clave, que las redes... Esa es como una maldición de las redes y la maldición del influencer que nos hicieron ver eso. Chicos, y eso que tanto te gusta, ¿qué tal si hacemos dinero los dos? No, pero es que yo lo hago para divertirme. Es más divertido con dinero. Claro. No, que ojo. Yo sé que es más divertido con dinero es una buena frase. Pero exacto. A veces creo que hay que resistirse al dinero. No, porque es que le agrega la presión. Porque es que es un trabajo. Sí, sí, sí. Y ya cuando es un trabajo, si a usted le están dando plata por algo, es que no es tan divertido el todo. No, y la plata ya requiere un compromiso. Exacto. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del Flight Simulator. Hay un mes donde yo digo, mira, es que hoy, este mes, estoy como que no quiero pilotear. Este mes guardamos ese avión en el hangar. En el hangar. Pero lo revisa de vez en cuando. Claro, no. Eso sí, coño, qué lindo mi avión virtual. Pero es eso. Es como que puedo pausarlo y no pasó nada. Nada. No hubo afectado económico en mi casa. O sea, nada. Y después vuelvo y es así. Me parece muy bien. Y ese artículo me encantó porque yo he sentido esa culpa. Claro. He sentido esa culpa que, de hecho, aquí voy a brincar a lo siguiente. Que este es un hobby que yo quisiera hacer trabajo. A ver. Mira esta idea. Esta es una idea que realmente los créditos se los lleva mi novia. Y yo se la robé literalmente porque me pareció una genialidad. ¿Qué ocurre? Seguro a ustedes les ha ocurrido que cuando andan en el tránsito, sobre todo aquí en Buenos Aires, es que yo amo al argentino por dos razones. Lo amo y lo odio por la misma razón. Al argentino no le gustan las reglas. No. Yo por eso lo amo. Sí. Pero yo por eso lo odio. También pasa, sí. Porque entonces, yo amo al argentino porque a él le gusta hacer lo que le da la gana y yo odio al argentino porque al argentino le gusta hacer lo que le da la gana. O sea, es el mismo... Qué buena definición. Pero sí, si uno siente eso... O sea, uno dice, qué increíble que el argentino no se deja dominar. Y después dice, pero maldita sea, hagan algo que les toca, por Dios. O sea, el mismo sentimiento. Claro, claro. El mismo sentimiento. Entonces, ¿qué ocurre? A veces en el tránsito, uno ve que el argentino hace lo que le da la maldita gana. ¿Ok? Y uno dice, bueno, chicos, por favor, vivimos en una sociedad. Y aquí hay que empezarse a comportar, ¿no? Y qué ocurre también en la Argentina. En este momento se encuentra en una crisis, ¿no? Se encuentra en una crisis monetaria. Entonces, entre tantas rabias que yo he sufrido en el vehículo, y mi novia ha sufrido en el vehículo, y hemos sufrido ambos. O sea, lo que les voy a dar aquí es una propuesta al gobierno. Es lo que le voy a lanzar. Se me ocurrió la propuesta perfecta. Es crear una aplicación. Imagínense como un Uber, ¿no? Como un Uber, como un Rappi. Una aplicación de fiscales de tránsito civiles. Entonces, mire esto. Usted tiene que hacer un curso de las leyes y todo, ¿no? Usted hace un curso y todo de las leyes. Lo aprueban, tal vez se queda certificado por la aplicación. Y luego, en el día a día, usted la puede activar y puede ir multando gente, pero tiene que mostrar evidencias. Entonces, imagínese usted estar en el día a día multando gente y le pagan. Coño, la verdad, la verdad no suena tan mal. No, es increíble porque además, o sea, a veces que usted está pasando y ve a un tipo estacionado en donde no es. Usted dice este odio, ¿de qué forma lo descarga? Multa. ¿Sabes qué es este tipo? Multado. Me está ocurriendo a mí, en donde yo estaciono mi auto. Ok. No es en el estacionamiento de mi edificio, sino es en el de otro. Ajá. Alquilé el estacionamiento en otro edificio. Y la entrada de ese edificio, yo creo que le falta personalidad, ¿o qué? Porque siempre se me estaciona alguien frente. Ok. Como a la salida del garaje. Garaje. Entonces, siempre antes de sacar el auto, me toca ver de quién mierda es ese carro. Yo ya he llamado, estilo un viejo. He llamado a tránsito, he enviado fotos y todo. Y yo digo, Dios, ¿cuánto quisiera yo tener una aplicación y que a este carro lo remolquen? Ni me tienen que pagar. Solo darme la satisfacción. Entonces, imagínense una aplicación que a usted le den porcentaje de la multa. Guau. No, ya es trabajo. Pero ve, claro, ya lo estás deshobbificando. Porque ahorita, mi hobby ahorita simplemente es, no lo puedo aplicar, es un sueño. Yo quiero hacer que mi fantasía pueda ser, yo lo hago sin dinero, pero que haya otra gente que se pueda lucrar. Ok, ok. Filantropía, le podríamos llamar. Filantropía. Pero yo creo que en verdad, imagínese usted ve que alguien se comió una luz roja y en lugar de putear, graba video, y dice, mire, este auto. Yo estoy diciendo es que toda la sociedad nos volvamos sapos. Sí, sí, sí. Que la aplicación se llame, aquí, ¿cómo le dicen? Botón, ¿no? Botón. Botón app. Y que, no, yo estoy ahorita de botón rango platínio, estoy más botón que nada. Imagínese, usted agarra una silla, usted aquí se hace millonario, usted agarra una silla en Buenos Aires, se siente en una esquina y se hace 500 mil pesos. Entre los ciclistas que hacen lo que le da la gana, los colectiveros, uy, Dios, es que ya es como un sueño húmedo. Mira, no, en verdad, en Shark Tank, creo que por lo menos el discurso completo llega. Claro, pero la idea es, o sea, porque esto lo he pensado mucho mientras voy putiando en el carro. La idea es que no es tan dictatorial. Ajá. Primero, usted tiene que enviar evidencia. Claro. No, 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 tiene que ser así porque si no, imagínese la cantidad de multas que le van a llegar a su ex. Exactamente. Primero, usted tiene que enviar evidencia y segundo, porque yo lo vi en los gringos, los gringos funcionan así, ¿sabe qué? A la policía, cuando la, o sea, el policía lo multa a uno, ¿no? Y usted esa multa la puede llevar a juicio. Ajá. Si el juicio queda a favor de la multa, a usted le dan, al policía le dan un porcentaje. Si la multa no pasa, no le dan nada. Que así funcione en la app. Ok. O sea, a mí me pagan si la multa fue justificada. Claro, claro. Es un sistema complejo, pero me gusta. Bueno, hay, por ejemplo, lo he visto en Estados Unidos. Bueno, debe haber en todos lados como, por ejemplo, que si los vigilantes, como gente que se encarga de hacer como la seguridad por zona. Bueno, Batman es un poco eso. No, pero, pero, por ejemplo, que si escuadrón de personas que se encargan de cuidar el vecindario son como los mismos dueños de las casas. La patrulla vecinal. Exacto. Y les gusta como, les gusta ser vigilantes. Pero aquí yo siento que más un asunto es, yo siento que aquí es por el tránsito, por la multa. Porque digo, estoy pensando que genere ingresos al país y a uno. Es una cuestión, monetaria. Ok. Y además, para que vea que yo estoy, yo estoy aquí, lo que los argentinos más odian que es un botón. Me puse la gorra, pero sí, quiero, que la aplicación se llama así, ponte la gorra. Ponte la gorra y tal y es ponerse la gorra. ¿Sabes qué? Me voy a poner la gorra. Ponte la gorra. Me pongo la gorra y plata y plata y plata. Ponete la gorra. Ajá. Ponete la gorra. ¿Por qué? Porque además que genera dinero, no hay mejor forma de que alguien aprenda algo que con plata. Ah, no, bueno. Si le cuesta plata, alguien dice, uff, ya está, no me la voy a lanzar. Yo, y además, que se lo hagan a usted. Digo, ay, desgraciado, me la hicieron. Claro, y se anula y te llega a tu app y te diga como que esta multa que pusiste se anula por la que pusiste. no, y si usted tiene cierta cantidad de multas, ya no puede ser sapo porque usted no puede ser que hace lo que le da la gana pero sapear a los demás, no. Claro, que eso va a pasar, eso, eso, eso. Porque mire, algo que ocurre aquí que desde que me lo explicaron, yo quedé inaudito. ¿Sabe qué hacen aquí en Argentina? Esto es una denuncia pública. Como aquí está lo de la fotocámaras, ¿no? Ok. La fotomulta, perdón, le ponen cintas amarradas a las placas de los autos, a las matrículas, para que cuando usted va en el auto la fotomulta no aplique porque las cintas no lo dejan ver. Claro, es como una especie de... Una cinta roja, no, una cinta roja, las ponen, pero te tapan la matrícula. Un número, un dígito. Un dígito. Entonces, la fotomulta no puede aplicar bien porque no está agarrando la placa. Entonces, eso existe. Eso la gente lo sabe. Mire, desde que se lo dije hoy, empieces a fijar que va a haber las banderitas en los autos y usualmente uno las ve en las personas que son más malditas. Claro. ¿No? Porque les llegaban muchas fotos pero entonces ya se sabe que lo hacen por eso. Usted ve los autos que tienen eso y no se hace nada. Sean sapos, falta sapos en esta ciudad. Bueno, pero un día tú, un día yo. No, hay que hacer sapos. No, porque entonces ya esa persona se está autodiciando que puede hacer lo que le da la gana porque es que ya ni fotomulta. Entonces, ya anda con una anarquía en la calle. sí, o sea, esa persona anda rodando por la calle como que yo sí. Exactamente. Y dicen como que, bueno, o sea, si no la está cometiendo en este momento y es como que, bueno, pero tiene, ya tiene, o sea, la evidencia. Exactamente. Sí, bueno. Está bien. Le compro esta, le compro esta, me gustó. Esa era la idea, muchachos, porque de verdad de nuestros hobbies, el que tenemos más, mi novia y yo, es soñar como pudiéramos chismearle a las autoridades para que se lleven a un auto remolcado. Sí, no, sí. Hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp, es que yo lo uso, Boti, el de la ciudad, yo a Boti le he escrito, es que yo, yo es que he querido sapear, no le digo, es que en frente de mí, porque además el problema que tiene mi garaje, el que yo uso, es que tiene dos, dos puertas, ¿no? La primera puerta tiene sensor y la segunda no, entonces, si yo voy saliendo y hay un auto detenido, yo no es que me puedo quedar ahí y ya porque la segunda puerta no tiene sensor, entonces me toca retroceder completo, cierro la puerta, yo voy a bajar y buscar quién es el dueño de ese auto porque no se queda y además, si usted los apura, se molestan. Un minutito. Entonces es, o la aplicación o que le permitan a uno entrarle a martillazos a un auto ajeno. O sea, esas son las dos opciones que yo planteo aquí. Si usted me permite entrarle a martillazos a un auto ajeno, yo también me parece que está bien. Entonces, yo no le estoy chismeando a las autoridades, sino yo le estoy entrando a martillazos a su auto. Muy bien, sale más barato a la segunda, eso sí. Capaz si llegas con esa propuesta al gobierno de la ciudad y dicen y uno drena más. Ah, no, sin duda. Yo estaría mucho más feliz que en vez de que remolquen a alguien, yo caerle a martillazos. No, 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 ya veo que es un problema que sufre constantemente. Lo sufro mucho, muchachos, porque debo decir que la ciudad de Buenos Aires es bellísima, increíble, pero hacen lo que les da la gana. Hacen bastante lo que les da la gana. En el tránsito, hacen lo que les da la gana y los colectiveros, en particular, que son los choferes de autobús, que yo nunca he sabido cuál es la respuesta, siempre pregunto, ¿por qué hacen lo que les da la gana? Lo único que me responden es el sindicato. El sindicato. Y ya no dicen más. Claro, eso es como en Medellín cuando dicen la oficina. Exacto, es que el sindicato dice, porque aquí los colectiveros, los autobuses, le tiran el carro a uno porque sí, o sea, es mire, yo quiero ir de aquí hasta allá en línea recta, sin importar quién, venga. Es imposible. No, los colectivos aquí, yo que he estado en colectivos en distintas partes del mundo, si hay unos que desafían las leyes de la física y bueno, las leyes de las leyes son los colectivos de acá. Es una cosa loquísima, o sea, parece como el de Harry Potter de la tercera película. Ajá, exactamente. Exactamente, esos los colectivos aquí. Bueno, muchachos, estos fueron nuestros minutos de descarga contra el tránsito en la ciudad de Buenos Aires que ya quedamos como los más botones del mundo, pero no me importa. quedamos, me suena a multitud. ¿Sabes qué, muchachos? Ya me puse la gorra, ahora me la quito. Muy bien. Ya me la quito, el resto del episodio ya no tengo la gorra. Ustedes saben que yo soy, ya lo dijimos, somos centroanarquistas. Ok. Pero la parte centro es eso, muchachos, no se puede ser 100% anarquista, hay que ser centroanarquista y ni me hagan hablar de los ciclistas. No, 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 los ciclistas, los ciclistas a mí me tienen muy enojado. Que ellos creen que la ciclovía, ¿sabes qué da rabia cuando uno va a cruzar, ¿no? El peatón. Para explicarle a la gente las normas de tránsito, si no lo sabían los ciclistas. No, tú estás demasiado botonóilo. Lo voy a hacer, está re botón. Con la ley en la mano, ley patria, hasta la muerte es lo que yo digo. Con la ley todo fuera, la ley nada. Ya no vas a sacar la ley de tránsito, pero dele, dispare que quiero escuchar. la prioridad es peatón. Sí. O sea, porque la prioridad es según el nivel de peligro que corre el individuo, ¿no? Sí. Peatón, ciclista, motorizado, auto, transporte, no, el transporte público le gana al auto particular, porque es un transporte público. Entonces, ¿cómo es? Peatón, ciclista, motorizado, transporte público, transporte particular y transporte de carga. Ok. Ese es el orden. Ok, de prioridad a la hora de... De todo. De todo, ok. De todo. O sea, si hay un cruce y hay un ciclista, un peatón, un motorizado, primero va el peatón, luego va el ciclista y luego va el motorizado. Hay algo que tienen los ciclistas aquí, que si ellos van por la ciclovía y usted va caminando, si usted no se mueve rápido y los hace frenar a ellos, es un insulto. A los ciclistas. ¿Cómo usted va a hacer frenar a un ciclista? ¿En qué le está pasando por su cabeza, idiota, que cree que un ciclista no puede ir completamente derecho, como si fuese parkour? No, y los ciclistas se comen mucho la flecha. La flecha y las luces. Ah, no, sí, 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 las luces es referencial. No, yo creo que no es tan terrible el tema de comerse las luces en general para los autos y los autobuses. Las motos yo siento que no son tan tan terribles aquí como he visto, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, pero los ciclistas sí es como si... Porque además, el ciclista, yo esto lo dije en aislado, el ciclista tiene la actitud del colectivero, pero la vulnerabilidad del peatón. O sea, él se come la luz como si que lo agarre cualquier carro, no lo mata. Sí, sí, de hecho, es casi la misma que la del peatón. Sí, 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 Entonces, pero anda, entonces, el del auto, así yo tenga la luz, tengo que tener miedo de no matar a un ciclista y arruinarme la vida. Sí. Porque él decidió no ser centroanarquista, sino muy anarquista. No, claro. No, y yo creo que, esto también hay que decirlo, yo como peatón, como peatón, hablo de mi comunidad peatonera, los peatoneros, un saludo a todos, yo siento que incluso los autos respetan un poquitico más los semáforos que los peatones. Aquí los peatones también tienen la tendencia de que no, o sea, el semáforo peatonal de verdad no existe. O sea, aquí en verdad la gente cruza las calles como, o sea, también yo veo mucho, a discreción, yo veo mucha gente diciendo como que, ah, que los autos no le dan paso a los peatones, pero he visto peatones lanzándose en la avenida Santa Fe en rojo con autos pasando a toda velocidad como si fuesen, no sé, Iron Man. Lo veo todos los días. Entonces, yo tengo que hablar mal también de los peatones, los peatones aquí son asquerosos. Me encanta que estés puro zapeo y en este episodio están patrocinados por el gobierno. Y ahora, paguen los impuestos, pidan factura siempre. Pero a usted no le ha pasado también de tener que meter frenazos por peatones que les chupó cuatro huevos cruzar. Sebastián, por favor. No, bueno. Por favor. Es que también yo me angustio mucho como peatón y como persona que me contacto con peatones. Porque además de explicarle, amigo, yo no tengo remordimiento de matarlo. La verdad, no me afecta a lo más mínimo. Si no es que me voy a desgraciar la vida, yo voy a tener que ir a un juicio. O sea, esto va a ser horrible y el que la cagó fue usted. Sí, 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 sí. No, sí. Si ocurre aquí, él, él, no. Yo por mi casa he visto unos peatones haciendo unas cosas también. Yo un día vi, yo llegué a ver esto. Una muchacha embarazada con otro niño en brazos y un perro cruzando en verde ni siquiera en el cruce peatonal. yo dije, esta señora vale como cinco estrellas en GTA. Yo le dije, atropellar a esta señora me da cinco estrellas. O sea, esa señora estaba poniendo en riesgo a 400 personas. hay como la ley contra el menor, la ley contra las mujeres, contra el embarazo, contra el maltrato animal. O sea, todas las ibas a romper en un solo tropeño. O sea, en GTA, cinco estrellas de una. Me busca con tanques de guerra, con toda mierda de una vez. Claro, claro, claro. Es terrible. Vamos, otro tema. Y muchachones, interrumpo esto para decirles que si quieren aprender inglés, mejorar su inglés o perfeccionar su inglés, se deberían meter en arroba blue-inglis blue como pequeño a un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras con clases directamente con el profesor. No son clases grabadas, no son un curso que ellos tienen pregrabados que usted dice, ah, usted quiere este curso. Véase, que todos estos videos y aprende inglés. No. Es clases personalizadas que aquí quiere decir eso, que el profesor va a ir a su ritmo, a su nivel. Si usted aprende muy rápido, el profesor va a ir muy rápido con usted y si a usted le cuesta ciertas cosas, el profesor va a ir al nivel que usted requiera porque la idea de arroba blue-inglis ¿cuál es? Que usted aprenda. La idea es que usted dé un dinero y que luego ellos con ese dinero le enseñen inglés y que usted realmente aprenda para que luego se lo diga a otra persona y esa persona le dé más dinero a ellos y luego esa persona aprenda y luego esa persona le diga a alguien más para que el negocio le vaya muy bien, me puedan seguir pagando esta publicidad y ustedes puedan aprender inglés. Así que si quieren aprender inglés a su ritmo, se van a meter en arroba blue-english blue con b pequeño. Muy bien. Otro tema. Me ha encantado este. Este tema, vamos ahora contra botón. Fuimos botones y vamos contra botón. Vamos contra D. ¿Qué está ocurriendo? Desde hace tiempo viene una campaña muy dura en la internet contra la porno. Sí. Viene una campaña muy dura contra la porno que debo decir, como la mayoría de las cosas, nace de un lugar bueno pero luego se transforma en una porquería. ¿Por qué? Porque nace del lugar de que en la industria de la porno ocurrían demasiadas cosas ilegales. Sí. Demasiada explotación infantil, demasiada explotación infantil, o sea, demasiada cosa turbia, pero luego se pusieron con la censura extrema que hace que sea lo opuesto porque como todos sabemos y lo que incentiva el narco es que nunca legalicen algo porque cuando algo es ilegal se pueden hacer las cosas más shady, ¿no? Entonces, Sebastián, cuéntenos lo que se llama pasaporte digital de mayor de edad que crearon en España que esto es una locura. Es increíble. De hecho, hay una cosa que me parece maravillosa que tiene un nombre, un nombre, digamos, común, o sea, un nombre que le puso la gente que es el pajaporte. El pajaporte, me gusta. El pajaporte. No, bueno, en España están en proceso de generar una credencial en la cual uno tiene que registrarse en el gobierno poniendo los datos de uno, los básicos, datos, eso. Realmente, esa credencial en teoría va a ser utilizada para muchos ámbitos de, digamos, de... Las apuestas. Las apuestas y todo, pero la primera prueba la van a hacer con los sitios web que requieran mayor de 18, o sea, mayoría de edad. que la mayoría de los sitios web para mayoría de edad son... ¿Apuestas o porno? Son apuestas... O apostar en porno. Apuestas en porno, exactamente. Entonces, básicamente, es un carnet que te da 30 códigos al mes que... Además, es limitado. Yo creí que era fijo. Pero... Sí y no. Te da 30 accesos al mes a páginas para adultos. O sea, tenga 30 pajas. Cada vez que usted... Sí, eso es lo que... Me agarran en un mal día y se me van 3. No, no, no. 3. En la mañana. ¿Sabes qué? De verdad, a veces yo decía cuando vivía solo en Caracas, yo llegué a domingo una de la tarde y ya llevaba 3 y yo decía, no puede ser. No, no, no. Ya tengo que salir de mi casa. Tengo que salir de mi casa porque no puede ser que un domingo una de la tarde yo ya tenga 3 pajas. O sea, esto, tengo que revisarme, sentarme, ver mi vida porque se la une la tarde de un domingo y yo ni he desayunado. No, y sin desayuno, no, no, no. Gravísimo. La cuestión está en que cuando tú te haces como el registro y te dan como tu carnet, sí tienes que poner como toda tu información. Pero el uso del carnet en teoría es anónimo. O sea, te genera como unos códigos random como te genera 30 códigos con unas combinaciones numéricas random que en teoría son anónimas pero están adjuntas al carnet. Claro, eso queda registrado. Y eso queda registrado. Si tú entras a una página web, usas un solo código y si entras 10 veces a esa página web, usas un solo código también. Ah, ok. O sea que en la misma página me puedo hacer la paja varias veces. O sea, en una página los códigos te alcanzan para 300 paja. Ah, perfecto. Exactamente. O 30 pajas en 30 páginas web distintas. Ok, ok. Ese es como el funcionamiento técnico. Realmente todavía como que la gente en España no está entendiendo muy bien eso porque en teoría si se te acaban tus 30 pajas o tus 30 códigos, tú solo tienes que volver como a la página del gobierno de España y decir... Uno llega, se me acabaron y le dicen pero si es 2 del mes que estaba haciendo y que bueno, estaba indeciso. A veces que la paja se pone exquisita que uno de repente ve y nada motiva y toca otra y otra. Y otra y otra. Claro, y eso es muchas ventanas. Sí, sí, sí. Y ese es como uno de los grandes problemas que tiene que en teoría cuando se te acaban las 30... Hay que ir a mendigar pajas, coño. Tienes que volverte a meter y te vuelve a dar tus 30. No, le digo a Rodri, coño, Rodri, présteme un código ahí. A mí se me acabaron. Désteme una paja. Ya uno le queda viendo paja a los amigos. Eso puede pasar. Claro, y empieza la venta de códigos en el mercado negro. Muy probablemente. Porque empiezan los menores de edad a pedirle a los primos coño, déme una pajita ahí. Exactamente, exactamente. Tocó uno dar códigos. Claro, o unos mayores de edad así como que... Porque aparte, esas 30 pajas son para mayores de edad. Claro. Los menores de edad no tienen... Por eso es que le digo, entonces el menor de edad ya está obligado a conseguir los códigos en otro lado que eso se va a conseguir. A ir al mercado negro de códigos para abrir páginas web. Ajá. O sea, a poner más shady algo que ya shady. Exactamente. Es que eso es lo que hace la prohibición porque entonces de repente un menor de edad necesita un código para hacerse la paja. Entonces necesita que un mayor de edad se lo dé. Entonces ese mayor de edad le dice, bueno, yo se lo doy pero me tiene que hacer la paja justo a mí. Entonces ahí termina. Claro. Todo el mercado de la paja todo horrible. Se pone horrible. Y en teoría es eso. Es como que los códigos se te agotan. En teoría tu carnet no sabe en qué páginas los gasta. Eso es mentira. Lo cual es totalmente rastreable, irregistable. 100% mentira porque les digo de qué forma funciona ese código. O sea, sin saberlo, simplemente teniendo una idea de programación, para que ese código funcione la página tiene que irlo a validar en algún lado. Exactamente. Y para que eso lo valíe en algún lado, ese código tiene que estar certificado a su nombre porque se lo van a descontar. Entonces, esa base de datos sabe que ese código es suyo. Claro. Y sabe que ese código se gastó. Exactamente. O sea, que el Estado sabe cuántas pajas se está haciendo usted. Y si usted renueva, no, bueno, también habrá que aprender a optimizar. O sea, también con una misma entrada pueden salir varias pajas. O sea, pero qué complicado. Estilate uno poniendo una hoja. No me cierres la página, por favor. Yo soy de coño, no me cierres, voy a dejar esta página abierta cinco días. Y en teoría, si se te quedan las 30, tú te vuelves a pedirle al gobierno como tus 30 accesos y el gobierno te vuelve a dar. Pero ahí ya sí el gobierno sabe como que coño, o sea, ya esta persona lleva, no sé, más de 30 pajas y mensualmente se te renuevan tus 30 códigos. O sea, si llegaste, si te quedan cinco códigos, arranca el siguiente mes con 30 otra vez empezando. No son acumulables tampoco los códigos. Coño, deberían. Deberían y el tema está en que, bueno, ahorita en agosto va a ser como el periodo de prueba de este carnet y en septiembre en teoría viene la aplicación 100%. lo que cree la mayoría de la gente es que no va a funcionar. Claro, es que no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar porque, primero, es lo que hablamos, es que usted está, si son páginas de mayor de edad, es casi siempre ocio. Sí. Usted le está limitando el ocio a la gente y si usted es mayor de edad, o sea, la, o sea, aquí estoy intentando organizar mis ideas. Si usted quiere regular algo, la regulación debería ir hacia el que no puede, no hacia el que puede. ¿Me explico? Ok. Entonces, aquí usted está regulando al que puede. Exactamente. Y si yo soy mayor de edad. Claro, yo en teoría ya es como que, bueno, pero... O sea, si yo soy mayor de edad porque tengo una cantidad de números regulados, no entiendo si yo puedo. Claro, si yo llegue vivo hasta los 18, ya me merezco como mínimo, hacerme todas las pajas que yo quiera. Exactamente. Entonces, están, no están regulando al menor, están prohibiendo al menor y regulando al mayor basado en qué? En proteger al menor. Exactamente. Yo entiendo la parte del menor, pero la parte de regulación al mayor viene de dónde? No tiene, no tiene ninguna clase de justificación. No tiene ningún tipo de justificación porque yo, o sea, ya me parece ridículo esto, me parece ridículo, pero ok, vamos a decir, perfecto, vamos a proteger al menor, usted tiene que sacar su pajaporte que dice que usted de mayor de edad puede entrar a cualquier página adulta. A lo mejor, eso de ponerte la cantidad justamente para que no se lo prestes a un menor o sea, si usted es como que un mayor de edad y tiene un hermanito que quiere mucho hacerse la paja y te dice coño, présteme ahí su pajaporte, usted le dice coño, es que no, porque si no me voy a quedar sin pajas yo. Pero igual se lo va a prestar. Sí, bueno, por eso, pero es una lógica que yo puedo imaginarme que por ahí puede ir. Lo que está dejando es adultos sin paja y déjeme decirle algo, si hay algo peligroso en la sociedad es adultos sin hacerse la paja. Sí, 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 sí. O sea, si hay algo que usted en la sociedad, o sea, si la gente se hiciera más la paja, la sociedad le diría mejor. Esto yo creo que es un hecho. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es un hecho porque la paja relaja. Sí. La paja quita las ganas de inventar por ahí en la calle. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos accidentes, cuántas tragedias se han hecho, se han ahorrado por una paja? Uf, millones, millones. A lo mejor un atentado terrorista, alguien con las bombas puestas. ¿Qué sabe que vamos a hacer la paja antes? Digo, yo no me quiero explotar, esto es divino. Claro, yo quiero... Se quita las bombas y dice no. Pero si te dicen te quedan 25 y dices nada, vamos a explotar también. Y ya cuando se me acabe me exploto. Claro, claro, claro. Pero sí, es totalmente inaplicable. Obviamente, también no se puede limitar del todo. Por ejemplo, los VPN siguen siendo una solución para eso. Que los VPN se han vuelto algo muy común tanto para actividades obviamente medio ilegales como para actividades incluso legales. Bueno, no sé qué tan legal será esto, pero por ejemplo, el VPN es algo que se vende ahorita muy legal. A mucha gente le sirve, por ejemplo, si usted está de viaje y quiere, no sé, ver el contenido de una plataforma que está en un país. Yo eso lo apoyo porque me parece regulación estúpida. Porque un ejemplo, yo sé que Netflix Estados Unidos tiene un contenido que no llega a Netflix Argentina. Igual que Netflix Argentina tiene un contenido que no llega a Netflix a Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Netflix como aplicación no me da la oportunidad ni pagando más de yo acceder a eso porque a lo mejor me dice por esta cantidad de plata usted solo tiene el Netflix de su región, pero por esta cantidad de plata usted tiene el Netflix mundial, ¿no? Pero si no le dice no, usted tiene solo el de su región y está limitado y le digo, pues se jode porque yo busco un VPN y veo el de Estados Unidos porque si usted no me lo va a permitir que eso es lo que va a pasar con las regulaciones. Eso es lo que va a pasar con las regulaciones. Si usted me regula algo, el que quiere lo hace. El que quiere lo hace. Y también, por ejemplo, todas las páginas porno españolas o sí o sí o que tengan base de negocio o servidores en España sí o sí tienen que unirse a esas regulaciones. Un ejemplo, yo me enteré de esto, a mí me sorprendió para que mis amigos argentinos sepan que yo he escuchado por ahí muchos argentinos diciendo Argentina está cada vez más cerca de ser Venezuela y tal. Que ojo, cuando gobernaba aquí la izquierda lo decía la derecha y usted que gobierna a la derecha lo dice la izquierda. Siempre nos ponen de mal ejemplo. Para que sepan que no están ni cerca les digo esto, en Venezuela están censuradas las páginas porno. Hasta ese nivel está. En Venezuela es que ni la paja nos dejan hacer. No, 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 no. Están censuradas las páginas porno en Venezuela. Sí, que es medio extraño porque funciona, no funciona con todas las páginas y no funciona con todos los servicios de internet pero en realidad está limitado. Uno muestra un poquito de piel aquí y la gente se vuelve loca porque claro, está esa gente sin porno en Venezuela. sin porno y sin portales de noticias. Pero si se la paja con portales de noticias es más complicado. Bueno, tampoco estamos aquí para juzgar. No, pero sí, allá censuraron los portales de noticias y la porno. Y la porno, sí. De verdad es complicado. O sea que en Texas yo leí. Ah, bueno, claro y puede pasarlo que lo que va a ocurrir como en Texas y en varios estados de Estados Unidos que, por ejemplo, páginas que dicen como que no, esto me parece una locura lo de, aparte que no son una locura sino que me estás haciendo a mí buscarme programadores para hacer funcionar cosas en mi página porque en tu país tiene que ser así y las páginas simplemente se retiran. Claro. Entonces, por ejemplo, en Texas se han retirado un montón de páginas web de contenido para adultos porque prefieren desaparecerse que atenerse a la regulación. Sí, y además ¿qué está ocurriendo esto? Porque esto lo he leído mucho en Texas y en lugares como Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Como la gente siempre ha encontrado lo que busca y el que lo quiere dar, lo va a dar. Entonces, ¿qué ocurre? A esa gente le toca mudarse a lugares que tradicionalmente no eran de porno. Entonces, ahora Twitter ¿ustedes no les ha pasado que de repente escriben cualquier tweet que si se necesitan donantes de sangre para un primo enfermo desnudos en mi perfil? Que dicen ¿pero por qué Twitter se está llenando tanto de porno? Porque ya hay tantas regulaciones en otros lados que las páginas porno ahora están buscando a los clientes en los lugares donde tradicionalmente no era porno. Entonces, la porno por censurarla a un sitio está salpicando para todos lados. So, ahorita y porno llenan todas las redes naturales porque las están censurando de otros lugares. Pero yo sí entiendo desde el punto en el que parten de que... Un ejemplo. Yo sí puedo entender que... le exijan a las páginas que los videos que demuestren tengan la aprobación de las personas que aparezcan. eso yo puedo entender. O sea, digo, las regulaciones deberían ser para el creador. No, esas absolutamente sí tienen que existir. Pero no existen. En muchas páginas no existen. No, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay como muchas regulaciones como para las casas productoras de porno y hay diferencias importantes entre las casas productoras de porno de Florida a las de California. Sí. Entonces, por ejemplo, en Florida es mucho más libre y por eso es que la porno como barata, entre comillas, como donde se ven como cosas un poquito más shady y menos legalosas son las que se producen en Florida que las que se producen en California que tienen mucha más regularización. Igualmente, todo lo irregular se hace. Pero es como que, por ejemplo, existe esa diferencia. Vi una cosa que está ocurriendo en Airbnb que están buscando la forma de cómo hacer para que no graben porno en los Airbnb porque de repente está yendo a porno y se pasa el departamento de mi tía y es que le están grabando porno en los departamentos Airbnb. ese es un problema grave que está teniendo, por ejemplo, Medellín ahorita en Colombia. Sí. Sí, sí, sí. ¿Se está grabando mucho porno allá? Se está grabando mucho. Bueno, el tema del turismo sexual es un problema ahorita medio ya grave en Colombia y en Medellín específicamente el tema de los Airbnbs que están como que, bueno, ya, sí. Es directamente porno. Es directamente porno, sí. Sí, 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 sí. Qué loco así que se tenga el departamento. Ay, mire, el departamento de mi abuela en esta porno donde el plomero va a repararlo y tácata. Claro. No, en verdad sí es un tema medio complejo porque esa autoparte es una buena intención pero le da cabida a todas las malas intenciones. Es que el, yo apuesto mi opinión a narocentrista, volvemos al narocentrismo. Ok. Siempre la idea de censurar algo, siempre usted tiene que saber que la gente lo va a seguir buscando pero entonces por una, por un lugar en donde usted ya no lo va a poder supervisar. Sí, más bien, exactamente. Siempre es mejor abrir los canales de supervisarlos. por eso es que le digo, si usted quiere la porno con los menores de edad, ok, puede hacer eso, supervisión, algo así. Sí. Que igual el menor va a consumir porno porque menor de edad y hormonas. No, sí. Yo tenía un amigo que contaba que se hacía la paja con publicidades de Burger King porque él decía que la hamburguesa se le parecía medio una vagina. O sea, imagínese hasta donde pueden llegar las hormonas de un adolescente si usted quiere evitar que se haga la paja va a ser imposible. No, no, exacto, sí, sí, De hecho, hay en, ¿cómo que se llama? La ciudad está en Italia que el volcán la destruyó, Pompeya. Pompeya, sí. Que hay el cadáver en ceniza que es el tipo haciéndose la paja. O sea, hasta un volcán explotando y dijo, coño, vive una pajitante. O sea, intentar detener la paja es antinatura. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, usted lo que puede, lo mejor que puede hacer es, ok, ¿de qué forma esto que ya la gente anda haciendo? ¿De qué forma hago que se siga haciendo pero lo menos dañino? ¿Sabe quién tiene ese ejemplo muy claro que siempre lo ponen de ejemplo en la arquitectura? A lo mejor sea un mito urbano de qué forma hacen los caminos en los parques en Japón. Ok. Que no sé si eso sea verdad o no, que decían que las plazas en Japón no construyen las caminerías de una vez, sino las vean sin las caminerías. Cuando ven por dónde la gente se está metiendo de forma natural, dicen, ahí hay que hacerla. Ok. Entonces, cuando usted la hace... Sí, sí, sí es un... Puede ser medio un mito. Pero es como esas grandes moralejas así como... Pero entonces usted dice, claro, usted está viendo por dónde se está yendo la gente, usted construye por ahí la caminería, la gente va a seguir yendo por donde estaba yendo, pero ya no va a dañar la grama porque ya no hay grama que dañar. Exactamente. Así creo que tienen que ser las cosas que si hasta con las drogas, con el porro, lo que sea, o sea, la gente ya está consumiendo esto o con las apuestas. La gente ya le gusta apostar. ¿De qué forma yo hago para que esta gente termine apostando y que luego no se me convierta en un problema otra vez para mí? Porque entonces si me están apostando y después se quedan sin plata y el Estado tiene que mantenerlos. Entonces, ¿de qué forma hago que esta gente siga haciendo esto que le gusta pero sin que luego sea otro problema? Exactamente. ¿Y esto de la porno? Imagínense, está creando un problema tan fastidioso en España. Primero va a tener que crear un departamento de identificación digital que genere los códigos. Luego, una vez, luego la gente me va a tener que venir a pedir códigos nuevos o tengo que tener una persona que atienda eso. Luego tengo que tener una persona atención al cliente que cuando el código no le abra, mire, estaba a mitad de la paja, no me abre. O sea, estoy creando toda una cantidad de problemas tan fastidiosos para una mierda que ni va a funcionar. No va a funcionar nada. No, y eso, la gente se va a ir al consumo a los sitios donde puede conseguir cosas mucho más ilegales. Porque la gente se va a ir a los lugares que están fuera de la ley. ¿Y qué significa los lugares fuera de la ley? Que ya no tienen el tipo de cosas supervisadas que usted debería tener. Que si menores de edad o gente contra su voluntad o trata de blanco o lo que sea. Entonces, usted literalmente le está dando más plata a lo ilegal. Totalmente. Totalmente. No, y la cantidad de canales son... ¿Por qué es eso? Lo tienes en la página web. Pero Telegram, ¿cómo haces para regular Telegram? Ah, bueno, me han dicho que Telegram ahorita hay de... O sea... No, Telegram, para mí es como... Es increíble, pero cualquier pregunta que usted tenga, siempre va a haber alguien que le va a decir, use Telegram. O sea, Telegram, libro, el que quiera en Telegram. Un ejemplo, me he enterado que en Telegram es que ni sé cómo funciona, porque nunca me lo instalé. De hecho, una época lo tuve porque estaba en un trabajo que me pedían tener Telegram. y Telegram, cuando uno de sus contactos se mete a Telegram, le avisa y uno dice en qué cosa shady andará este. ¿En este? ¿Anda o en porno comprando drogas o algo? O sea, usted puede ver series completas por Telegram. Puede ver películas completas por Telegram. O sea, es que ni siquiera entiendo por qué. Es como un submundo. Ojo, que me parece que es que es el mismo peo. Cuando usted regula mucho otro lado, le aparece el camino turbio de la regularización. Sí. No, y el tema de este carnet en España particularmente es que esta es una de las aplicaciones, pero ya al usted tener que registrar todos sus datos personales como un sistema de carnet del gobierno que usted va a poner en su teléfono en una aplicación, ya a partir de ahí a usted lo van a controlar con absolutamente todo. Es que la historia de la humanidad, las listas, hacer una lista de algo siempre es negativo. No, claro, porque mosca y la excusa es cazar a la gente con paja y no estén cazando zurdos. ¿Me explico? O sea, como que cazen o cazar otro tipo, o sea, también. O sea, sí entiendo, pero me dio un volantazo, o sea, sí me gustó, pero dije, coño, el volantazo fue muy rápido. Claro, pero fue como por, o sea, es un ejemplo, detrás de eso pueden haber muchas otras más razones de persecución. Imagínese que usted lo haga por la paja y en verdad lo que están buscando es actualizar el servicio militar porque ya tengo una lista de quienes son mayores de edad. Excelente. Y usted quiere códigos, usted quiere códigos, tiene que prestar servicio militar para tener sus códigos de paja. No, pero por lo menos usted dice, coño, este, el señor Víctor Medina, DNI, ta, 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 coño, mira, tiene demasiado tiempo libre. O sea, una persona ocupada no puede hacerse 15 pajas diarias. De hecho, una persona ya está ocupada hacerse la paja. ocupada está, pero no de la manera que la sociedad quisiera. Exactamente. Sí, sí, las listas no, las listas no voluntarias yo las odio. No, no, es que es una locura. Yo siento que es tan loco que casi no hay tanto a dónde profundizar. Es que es loco y ya. Es, no es, o sea, es una ley que usted sabe que la están fomentando diputados. Que usted dice, ¿cómo esta persona es diputada de algo? O sea, es una ley que usted dice, ¿cuánta gente aprobó esto? ¿Quién es el ocio? Y eso seguro va a terminar siendo porque un diputado una vez estaba viendo porno y se encontró a la esposa grabando una porno. El tipo agarró mucha rabia y ya nadie volvió a ver porno más nunca. Esta basura. O sea, siempre es una rabia así porque es una cosa que no tiene sentido. No, sí, y ese es el problema del corrupción. conservacionismo extremo. O sea, bueno, en Estados Unidos ya sí se ha vuelto medio un problema. Este dato ya lo había leído antes pero lo estaba corroborando, pero por ejemplo ya no es solo Texas, o sea, van ocho estados metidos en ese paquete de regular la porno que son bastantes estados. Sí, siento que ahorita viene una, lo que llaman el péndulo, ahorita viene un péndulo duro de conservacionismo. Creo que ahorita van a venir unos buenos años de que uno va a decir ufff. Claro, y el problema por ejemplo con este tema es que la solución, es eso, entonces claro, la contrasolución es como que no, todo tiene que ser libre y ciertamente sí puede llegar a ser un problema el exceso de pornografía libre. No, de hecho, la adicción a la porno es un problema serio. Claro, es un problema serio y el tema de la porno en la adolescencia, yo la verdad tampoco soy como un pedagogo ni un experto en esa área. No es un experto en pajas. No, no me considero experto en pajas, pero digamos que he estudiado. Vamos a ver, vamos a ver, porque ha sido un hobby. Vamos a hacer esto aquí, mire, vamos a hacer esto. No busques mi pajaporte. No, 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 voy a buscar cuántas horas en algo se requieren para ser experto. Vamos a ver si Sebastián es experto. a ver, ok, vamos a revisarlo. para ser experto. A ver, a ver, ¿qué nos dice? A ver, a ver, 10.000 horas. Oye, 10.000 horas es un número alto, pero probablemente. ¿Usted lleva 10.000 pajas? No, es que ese es el problema con las pajas, son difíciles de contar. Es que ese también es el problema que enfrenta el gobierno español. No puedes contar las pajas de alguien. Coño, 10.000 horas. No, 10.000 pajas es un montón, pero 10.000, divida 10.000 entre 365 para ver cuántas terías, pajas diarias por cuántos años. ¿Cuántos años son 10.000 días? Ah, 10.000 pajas. No, pero en la adolescencia estuve unos días hasta de 6 pajas, seguro, porque también fui adolescente. No, no, claro, 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 pero después uno pasa por unos periodos donde coño, después se baja hasta semana. Ya es bien sabido que después de los 30 años, si en una, o sea, si usted lleva la misma cantidad de días que de pajas, hay que revisarse. Sí, hay que revisarse. Porque ya, conchale, ya no va, ya no va a la base. Ajá, vamos, este, uy, esta multiplicación está difícil, pero digamos que usted tiene 3.000 horas de vuelo si tiene. Sí, no, probablemente. 3.000 horas de vuelo. Mira, Roderita, Roderita como el meme. Estamos todos aquí, estamos aquí todos, todos, todos con la calculadora. No, yo creo que a 10.000 no llego. No, no, 10.000, 10.000, eso es considerando una paja. No, no, pero es que ahora estoy viendo. Claro, porque no, son 10.000 horas, es como que cada paja tendría que durar una hora. Claro, pero es que ahora lo estoy analizando, creo que esto no es, no es solo de la acción, es dentro de ver, entre lo que se prepara, pero yo creo que no llego a 10.000. No, no, 10.000 es un montón, no, pero lo que quería decir es que ciertamente la mayor curiosidad sexual, o sea, la mayor curiosidad, o sea, el porno, yo creo que sí puede llegar a ser medio importante que lo transite una persona joven cuando está explorando su sexualidad, es una forma de exploración y como de autoconocimiento y yo no sé qué tan válido es darle porno a los jóvenes o a partir de qué edad, pero lo que sí debería. Si usted no lo conoce, no debería estarle dando porno a los jóvenes por ahí en la calle, es joven. No, no le den porno a los jóvenes, lo que pasa es que yo no sé qué tan válido es el argumento de que la porno tiene que ser consumida a juro después de los 18 años. Ojo. Bueno, no sé. A mí eso me parece una estupidez, pero yo puedo entender porque es como algo que desarrolló la sociedad que dijo, ¿sabe qué? Hasta los 18. O sea, eso es que se lo digo, pero eso es también un ejemplo. En Estados Unidos se puede comprar un arma a los 16, pero se puede beber una cerveza a los 21. Claro, es que todo eso es muy relativo. Es demasiado relativo. Claro, es tan relativo que incluso hay países donde en consenso se puede casar gente a los 15 años. Sí, 13 años. Pero no pueden comprar una Playboy. No, aquí en Argentina se puede votar a los 16, pero beber a los 18, ¿no? Y me parece que elegir un presidente es un poquito más... Sí, elegir un presidente sin haber tenido ratón... Exacto, elegir un presidente sin haber probado de forma legal un licor, me parece que no se vería, pero como que el punto ahí, o sea, el argumento que hay ante la porno que sí creo que es real, es que la porno sí genera en los jóvenes en general, me ocurre a mí y seguro le ocurre a usted, expectativas mega falsas. Sí, 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 sí. Entonces crean unos jóvenes de lo que llaman los jóvenes de la porno que esperan el sexo sea como las... O sea, porque eso no ocurre en las películas, lo que hay que hacer es que entender que el porno es ficción. ¿Sabes qué quiero? Que no me digan que es amateur si no es amateur. O sea, porque uno no está esperando en la calle ser Iron Man. Claro. Pero el mundo de la porno y todo sí puede crear en los jóvenes como unas expectativas de hacer lo que hacen las pornos. Exactamente. Y eso no da la base. Eso uno lo aprende como a los 28 años que usted dice, claro. Claro. De hecho, el secreto es no ser porno. Exactamente, porque es que no me da. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo tener la prohibición como ocurrió con el licor en los años 30, como ocurrió con todo, hace que más bien la gente se ponga más turbia porque está prohibido. Y los temas de educación sexual que por lo menos en Venezuela es nulo. Nulo. La educación sexual no existe prácticamente nada. Es cuidado con una vaina. cuidado con una vaina y la educación sexual es ver porno. Exactamente. Entonces, ok, prohíbeme la porno pero dame buena educación sexual. En Venezuela ni siquiera, no, ni siquiera deberían ir las dos cosas. Prohibieron la educación. Y la educación sexual creo que debería incluir el tema de una forma consciente de consumir porno. Pero entonces al mismo tiempo le doy otro ejemplo. Incluyen la educación sexual que aquí, ¿cómo es que se llama? Todo eso. ¿El exi? Educación sexual integral. Educación sexual integral, la que pusieron en Argentina. Entonces, la gente muy conservadora lo considera como una falta de la moralidad porque imagínense en la ESI le explica que un hombre y un hombre pueden tener relaciones sin problemas. Y la gente dice no, no jodas, allí vea a su primo para que vea. O sea, entonces como que si son demasiado educados también está mal. Y ahí empieza el problema general de todo. Es que es un gran problema. Es un gran problema. Pero nunca nunca la información está de más. Eso sí es de siempre. Y cualquier persona que quiera impedir que a alguien se le diga algo que ocurre, esa persona es que está escondiendo algo. Claro, y que potencialmente puede ser un problema después para... O sea, si usted le dice a alguien no se puede hablar de los gays aquí. Te le dice, pero los gays existen, son personas que conviven. ¿Por qué razón usted no quería, querría hablarle de eso a un niño? Claro. O sea, los va a ver fuera de la escuela. O adentro. Exacto. O adentro su profesor puede ser gay. O sea, de hecho, más bien lo que tendrían es que hablarlo tan normal que no sea algo. Exacto, que no sea algo extraordinario. Exactamente. De hecho, creo que gran parte de su lucha es, no nos hagan extraordinarios, háganos tan comunes y corrientes como ustedes. Creo que esa es parte de su lucha. Exactamente. Es como que de repente en una escuela digan, no hablemos de los venezolanos. venezolanos, no, los venezolanos no se puede hablar. Y ese niño porque habla raro, no, no digan nada. Porque dicen, mamá huevo, no, 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 eso no lo diga, eso no es de Dios. Es que es básicamente lo mismo y creo que con la porno sucede lo mismo. si usted no, un ejemplo, si yo fuese padre, ¿yo qué preferiría? Que mi hijo se esté matando a pajas en la tranquilidad de mi hogar, a que mi hijo esté en la tranquilidad de tu dirección IP. Exactamente, a que mi hijo esté buscando por ahí a ver en dónde es que están los estímulos. Sí, exacto. Sí, es un poco eso que incluso algunos padres, es debatible también, pero como que como que decía, mira, tú te vas a emborrachar, entonces, ¿sabes qué? Se vuelve mierda, vuelve a hacer mierda aquí en el parque de la casa. Pero ese, yo también lo apoyo. Sí, 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 no, es bastante válido. ¿sabes que cuando cuando lo del juicio, yo no me acuerdo si fue Johnny Depp, le criticaron muchísimo porque la hija quería fumar marihuana, fumar marihuana, fumar marihuana, fumar marihuana y él dijo, mire, ya sé que usted esto lo va a hacer, vamos a hacerlo aquí entre los dos y yo como que la iba, y lo criticaron ese sentido. Sí, sí. O sea, si usted ya está viendo inevitable que lo haga más en un estrato nivel estrella de Hollywood que usted dice que agradece que a los 13 años no se esté metiendo heroína, entonces, ya si lo va a hacer que por lo menos sea bajo la supervisión mía. Claro, porque es eso versus después que la hija esté como en unos callejones buscando. Exactamente, ahora. Y es la porno, o sea, estamos convirtiendo la porno en algo, viéndolo o percibiéndolo tan peligroso como justamente como la cocaína. Exactamente. O sea, sí es que eso es lo que pasa con la prohibición. Entonces, ahora, ¿quién vende las cosas prohibidas? La gente que anda en lo ilegal. Entonces, probablemente el mismo que venda porno le venda crack. Exactamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, con la legalización, por ejemplo, del porro, es eso, es como que puedes ir a comprar porro en una farmacia y que ahí no te van a vender crack. Exactamente. O vas al callejón donde el señor te va a decir que mira, tengo dos por uno y descuento en el crack si llevas tres. que este episodio me está fascinando porque fuimos mega botones y ahora mega, aquí esta gente está saliendo pero confundí que pero tengan algo de coherencia. No, aquí en este podcast no hay coherencia porque el ser humano no es coherente. que le digo que hace poco fui a Nueva York, ¿no? Ajá. Y un comediante me abrió, me abrió el show y él me dijo, miren esto que me dijo, como que alguien nos ofrece porro, ¿no? Ok. Y yo le digo, no, yo no fumo y él me dice, no, yo no fumo y después me dice, ¿sabe que yo aquí dejé de fumar? Porque estaba el rumor que al porro le estaban metiendo fentanilo. No, imagínate eso. ¿Para qué? Para hacer a la gente adicta al fentanilo sin que se dieran cuenta y luego esa gente terminara comprando fentanilo. Entonces usted dice, claro, si yo lo tengo ilegal, eso es lo que va a ocurrir. Si yo lo tengo regularizado, yo lo mínimo que le puedo pedir a las farmacias, por favor, no le pongan fentanilo. Sí, 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 o sea, ese es el, el, exactamente, es eso. O sea, es el mismo punto. Si usted la hace ilegal, ya la gente la va a buscar en los otros canales y ya los otros canales sí pueden hacer cualquier locura. Claro, van a tener todo. Exactamente. Entonces, bueno, muchachos, ¿cuál es la, la moraleja de esto? No sabemos. La moraleja de esto es que la moral es moldeable y aunque a mí me pueda parecer que una persona no se puede estacionar en el amarillo, me parece que está bien que alguien fume marihuana. Así es la moral. Sí, 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 exactamente, exactamente. Háganse la paja todo el tiempo. Mucho, pero no tanto. Pero no tapen estacionamientos. Yo digo que, ¿sabe que me enteré hace poco que hacerse la paja en el carro es ilegal? Bueno, pero... No supe qué pensar al respecto. ¿De qué manera? Porque, por ejemplo... O sea, mientras maneja así... Como hablar por teléfono es ilegal en el auto. No, ¿sabe que ahora en muchos países no? ¿Ya no es ilegal hablar por teléfono en el auto? Es ilegal mandarme mensajes. Hablar por teléfono no. Ok, 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 ok. Bueno, Porque es lo mismo que hablar que si con el copiloto. no... Sí, 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 no, 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 textear si es... Yo puedo entender que es ilegal hacerse la paja mientras el auto está en movimiento. No, y si está en un semáforo también. Si en semáforo... Es que ahí es donde empiezan los vacillitos legales. Si usted está estacionado... No, pero es que, ojo, el espacio público. Claro, que es un espacio público. Pero adentro del auto es espacio público. Pero tiene vidrios afuera. Claro, pero entonces... y si yo tengo vidrios ahumados... No. Bueno, claro, no, 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 es un buen debate. O sea, es un buen debate. ¿Qué puedo hacer yo dentro de mi carro? Porque claro, es la accesibilidad que tengan otros de ver tu acto. Pero entonces, hacerse en tu departamento frente a una ventana que tenga vecinos... Eso no es ilegal. No, no es ilegal. Si yo me estoy haciendo la paja en el balcón, ¿me puede llegar la policía? Coño. Probablemente sí. O sea, va a haber un botón que va a llamar a la policía. Claro, pero la policía ¿me puede hacer algo legal? Yo creo que no. Porque estoy en mi balcón. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre con mi auto? Lo maldices. No, porque digo, entiendo que si lo vean... Claro. Usted no se puede hacer la paja en un parque, porque obviamente es un espacio público y hay gente mirando y puede haber mucha gente que no lo quiera ver en la estación de la paja. Eso lo entiendo. Sí. Pero dentro de un auto. O sea, porque tener relaciones dentro de un auto es ilegal. Sí. E incomodísimo. Ambas. Claro, ahí a lo mejor te están protegiendo desde la zona lumbar los policías. Pero es eso, si lo hago en la ventana de mi casa, no es ilegal. No. Y me están viendo. Sí. ¿Qué está ocurriendo ahí? Otra incoherencia de la vida misma, Víctor. La verdad es que hay que revisar las leyes. Necesito un abogado sexual. Un abogado que me venga. Un ejemplo, que esto sí es muy loco. yo creo que también tiene que ver mucho con la intención de molestar a personas a terceras. Porque yo vi esto, me lo contaron en Estados Unidos, que mucha gente en Estados Unidos tiene la etiqueta de abusador sexual. Pues, ¿sabes? Que allá cuando a usted lo arrestan por un delito de abuso sexual, usted queda con esa etiqueta y, de hecho, algunos estados lo obligan a usted. Cada vez que usted se mude, tiene que avisarle a sus vecinos que usted tiene esa etiqueta. Que esa etiqueta puede ir en el bajaporte, por cierto. Y usted tiene que estar registrado y de repente sus vecinos en algunos estados en Estados Unidos pueden ver cuántos abusadores sexuales hay en mi cuadra y les indica toda la dirección y todo. Que a veces puede ser un ejemplo, si usted orina en la calle, en una plaza, es abusador sexual porque está exhibiendo sus partes. Sí, como ofensa, sex offender. Como sex, sex offender en la calle. Entonces puede ser alguien que era un borracho que estaba orinando y ahora tiene que por toda su vida ser un sex offender. Sí. No estoy defendiendo orinar en la calle, no. Estoy solo dando como las... Distintas aristas de las cosas legales. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces si van a coger en su balcón, avisen. Sí, igual no... Sí, quién soy yo para decirle, pero igual... no. Igual traten de evitar... No. La cantidad de intemperie menos que se pueda pagar. Yo me niego a eso porque con el precio de los alquileres en Buenos Aires, lo que se paga por un balcón, la gente quiere coger en el balcón que cojan en su balcón porque los precios de los alquileres ya da para eso. Claro, claro, claro. Si estuviesen baratísimos, yo sí le digo, con chale, no. Pero con lo caro que están, que cojan en ese balcón y ya. Claro, bueno, yo tenía un vecino, ya terminamos que este episodio ya está largo, que le vi el miembro una cantidad de veces ridícula. Ok. Porque andaba desnudo todo el día en la casa y no cerraba las cortinas. Sí, exacto. Y bueno, y no podría... Y de hecho, esos debates han ocurrido en Twitter hace demasiado tiempo. Yo no tenía debate, de hecho... No, pero esas peleas han ocurrido. La de la que gente quejándose es que el vecino se hace la paja, entonces la denuncia y tal, entonces la gente se divide así como que en los bandos porque siempre está como que bueno, pero lo está haciendo como para intimidar a los vecinos. O sea, las interpretaciones son tan... Claro, ahora puedo entender para que la gente no... O sea, si yo tengo niños jugando en mi sala y en el balcón del frente están encogiendo... Claro. O sea, ahí sí puede ser un problemón. Exactamente. Entonces, es un debate muy duro que creo que hay que llevar a la ONU. ¿Sabes qué? Hay que eliminar el sexo. Eso es lo que hay que hacer, eliminarlo todo. Me encanta. Exacto. Ya, ya, eso es lo que se quedó. Eliminemos el sexo y los ciclistas. Se acabó esa huevonada del sexo, muchachos. Como se acabó este episodio, de verdad, yo los invito a que si quieren hacer un curso inglés se metan en arroba bluqio bajo english, bluqomepequeño, un curso inglés en tiempos y espacios sin aplicaciones raras. Si quieren consumir mucho contenido extra, metas en patreon.com slash nanutria y si quieren las entradas para mis shows se meten en soinanutria.com Sebastián, ¿dónde lo consiguen usted? Muy bien, yo estoy presentándome aquí en la ciudad de Buenos Aires todas las semanas, las presentaciones las pueden conseguir siguiéndome en las redes arroba sebasgutierrez, todas las semanas estoy en algún show, en algún circuito, en algún espectáculo. Me parece, ¿sabe qué? Yo quería hacer esto para comprobar que la gente que está llegando hasta este momento del episodio siga a Sebastián. Esto es una forma solo de medirme yo el pene. Hay gente, no, la gente sí, sí hay gente que se queda conmigo de pene esto. Yo quiero más, más. No, yo también, ojo. La gente que está llegando a escuchar esto, si tantos nos quieren, como lo dicen, se van a ir a Instagram de Sebastián, ¿cómo es? Arroba Sebas Gutiérrez. Arroba Sebas Gutiérrez y lo van a seguir. Me encanta. Simplemente para yo ver cuál es mi alcance real. Tu influencia. Tu influencia. Mi influencia. A ver, la gente que llegó hasta este momento del episodio se va a meter en arroba Sebas Gutiérrez y le va a seguir. Luego a los tres días, si quieren, lo dejan de seguir. No, se van a quedar porque en verdad soy un buen creador de contenido. No los fastidio, muestro, muestro cositas divertidas. Nosotros muchachos, nos lo pedimos. Es Willow the Bill, yo. La elite. Barrera. Yeah. Shit. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Su, 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 super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Este quedó variado y alocado. Este episodio me gustó. Este tuvo hobbies, tuvo tránsito, tuvo ley, tuvo porno y después... A mí me gustó porque estas fueron las conversaciones que al final dijimos sabes que no sé qué opinar. No, es que, es complicado. En verdad a mí sí está complicado. Bueno, pero eso es lo mejor. Decimos, mire gente, la vida es complicada. Sí, sí, sí. No, es que, es que honestamente, exacto, no sé, no sé cómo, o sea, yo sé que prohibirlo está mal, pero sé que el exceso a eso también está mal. La conclusión es que no van a encontrar las respuestas de la vida en un podcast.